No vamos a andar con falsas modestias, que siempre estamos... No, bueno, lo otro... No, es el mejor equipo. Creo que entiendes. Creo que entiendes. No necesita traducir. Él cree que es el mejor equipo en la historia de España. Pero para llegar aquí, antes ha habido otros equipos con otras jugadoras en circunstancias muy difíciles que también consiguieron medallas. Pero para llegar a este punto, hay algunos momentos en la historia de España con buenos jugadores. Y señalaron el camino a ellas. Y hay un gran trabajo de formación en España de las selecciones y de entrenadores anónimos y de federaciones. Y hay un gran trabajo de formación en España de las selecciones y de entrenadores anónimos y de federaciones. Y eso, que tenemos un déficit físico referente a otras selecciones que son mucho mejor físicamente que nosotros. We know that we are not as strong as other teams, but we get this weakness and we become a strength. Pero al final del camino, sí, son las mejores. But at the end of the way, they are the best. Thank you. Okay, any more questions? No, just one question.